Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh Jingle bells Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches a todas y a todos Bueno, pues volvemos a hacer la resolución del vídeo, ¿de acuerdo? De la resolución del sorteo de la vista paleta tan divina del cabondí Porque la anterior ganadora era de México, entonces pues era nacional Evidentemente no podía participar, pero bueno, me adelantaremos uno Bueno, aquí tenéis este ls, voy a copiar el enlace de este vídeo Para pasarlo a la página de Sandra Cires Que aquí la tenéis, lo pegamos Ahí está Y bueno, venga, mucha suerte a todas Vamos a darle para que cargue los comentarios Y las páginas y todo Ahí está, venga, poco a poco Bueno, allá que va Bueno, chicas Ahí está cargando Estupendo Venga A ver si tenemos suerte a la primera Bueno Esperaros que va un poco lento el ordenador Un poquito a poco Un poquito a poco Ahí lo tenéis Bueno Vamos a dar Mucha suerte a todas Venga, vamos allá a Venga, vamos a ver si tenemos suerte Venga Bien, nuestra primera ganadora es Bezabel Linares Vamos a ver Vale, tiene un comentario, no tiene like Bueno, puedo pasarlo Vale, entonces vamos a comprobar en su página si está la suscripción activada Y comprobar si está Y comprobar si está Suscrita Vamos a ver que cargue el ordenador Vamos a ver ¡Ay, qué misterio! ¡Qué misterio, señores! ¡Qué misterio! Venga, vamos a ver si tenemos suerte Uy, no tiene activada las suscripciones, chicas Y pues no, no la tiene suscrita No la tiene activada Por lo menos yo aquí no lo veo directamente Bueno Jolín, qué mala suerte, chicas Bueno Lo siento, Bezabel Linares Tengo que tenerla ahí presente ¿No lo ves? Pues vamos a volver a buscar a otra ganadora Venga, vamos a darle otra vez Lo siento mucho Venga, siguiente ganadora vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Suerte, suerte Coqueterías con estilo Hola, Laura Hacia por el sorteo ¡Qué detallazo! Por supuesto que participo Vale Venga, vamos a ver si esta tiene la suscripción activada Para yo verla, si no lo puedo ver No lo puedo ver por válido Venga, chicas Vamos allá Vamos a esperar que cargue Tarda un poquito Venga, venga ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Oh! ¡Ay, no! No la tiene activada No la puedo ver No puedo ¡Ay, qué! Bueno, coqueterías con estilo Actívalas para poder participar en los sorteos No la tiene activada ¡Qué pena! Bueno Nada, pues vamos a buscar Otra siguiente ganadora ¡Oh, por favor! Venga, vamos allá Suerte a la siguiente ganadora Venga, ya llevamos dos A ver si a la de atrás tenemos suerte ¡Makti Grau! Bueno, vamos a hacer lo mismo Vamos a ver si lo puedo ver Si tiene todo activado Para que yo lo pueda ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Venga Mmm, qué misterio Qué misterio Cha-chan, cha-chan Esta es la tercera, ¿eh? Ya vamos por la de atrás Vamos a ver Vamos a ver ¡Oh! Bueno, no tiene nada activado Nada No puedo ver nada O sea Nada Esta no nos No vale esta ganadora Nada Volvemos Mmm, qué coraje Mati Grau Pues lo siento mucho Tienes que activarlo Si no, no puedo ver Si es verdad Que está suscrita a mi canal Bueno, vamos a ver ¡Ay, Pandora Menchu! Mira, chicas Esta es una malagueña Esta es seguidora mía Pandora Menchu Tiene un comentario online ¡Genial! ¡Es de Málaga! ¡Es andaluza! Bien Bueno, vamos allá Pandora Menchu A ver si lo tiene activado tú Tenemos suerte Vamos a ver ¡Ay, por favor! Una malagueña ¡Ole! ¿Qué arte más grande? Venga Vamos allá Ah, bueno Os tengo que recomendar Que ella tiene Tiene dos canales Uno de belleza De compras Y todo eso Y luego otro de blog Así que Suscribiros a su canal ¿Eh? Suscribiros por favor A su canal Que tiene belleza, moda Y luego tiene su blog Bueno Vamos a ver Vamos a ver Dónde lo tiene Vamos a ver, chicas Si consigo Entrar a algún sitio Que lo pueda ver Vamos a entrar aquí A canales Se lo abre Actividad ¿Ves? Pandora Menchu Blog ¿Vale? Así que suscribiros a su canal ¡Ay! Mirad Aquí tiene la parte De las suscripciones ¡Genial! Venga Vamos a ver Si está suscrito A mi canal Vamos a ver Vamos a ver Vamos a pinchar A ver si se abren Las suscripciones Y si está suscrito A mi canal Que es uno de los requisitos Indispensables Puedo pasar lo del like Pero bueno Ya está Vamos a ver Si es verdad Esto tarda un poquito En cargar Tenerme paciencia Bueno Lo he parado un poquito Porque si no Bueno Vamos a seguir Vamos a ver Vamos a ver Seguimos buscando En esta página Esta parte no está Seguimos Seguimos buscando No Seguimos A ver ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Tachán! A ver dónde estoy ¿Dónde estoy? Sé que está suscrita A mi canal Lo sé Lo sé ¿Vale? Ya me comenta En todos los vídeos Y bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Hace mucho tiempo Que está suscrita A mi canal Entonces está de la antigua Está siendo La más Actualizada Vamos para atrás Vamos para atrás Vamos a ver Chicas ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Seguimos Cargamos más Uy 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 Qué misterio Qué misterio Uy Uy En esta Ay Aquí tampoco estoy Venga Vamos Vamos O sea Que está suscrita A mi canal Hace mucho tiempo Genial Corazón Venga A ver Este en carne De desgracia Genial Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Corazón mágico Vlox también Ah Y ahí estoy yo Mirad Ahí está Sí señor Está suscrita al canal Genial Genial Bueno chicas Enhorabuena Corazón Que está suscrita al canal Tienes Todos los requisitos Así que Ponte en contacto Conmigo Lo más pronto Posible Y ya sabes Mándame un correo Un mensaje Al correo electrónico Lajo2006 Arroba Jodemil Punto com De todas maneras Lo tienes Abajo En la En la descripción Del canal Mándame Tu 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 dirección Y dame un número De teléfono Por si me tengo que poner En contacto contigo Si quieres Si no nada Un número de teléfono Así que Muchísimas gracias Enhorabuena A la ganadora Y felicidades Corazón mío Para Málaga Que va La paleta De camondí Muy bien Enhorabuena A la ganadora No Alla 3 2 5 4 2 4 6 5 2 7 6 6 7 6 6 9 6